El Mesa Política El Mesa Política El Mesa Política para mí es una especie como de honor regresar al lugar donde salí y también decirlo como hay un compromiso moral también con el campo que se acaba de aperturar justo ahora el 12 de mayo iniciamos ya las actividades académicas ¿tuviste algo que ver con crear el campus en Felipe Carriobuerto o te cayó de sorpresa y de pronto fuiste invitado a dirigirlo? Esa es una buena pregunta fíjate que justamente en mayo del año pasado tuve el privilegio también de estar en la Secretaría de Expresión y Vinculación del campus de la misma universidad en un evento del arranque de los 120 años de los grandes derroteros de la universidad en el año del doctor con el doctor Mena justamente a la entrada de Carrillo viene de Chistumar para Carrillo donde está la la barra de 1847 la guerra social maya el monumento a los seres de la guerra de casta es icónico este tema o sea nunca lo he platicado por cierto allí se inició una ceremonia maya justamente a principios de mayo allí allí justamente estuvo el men Aniceto de Sudán este Aniceto Velázquez Aniceto Velázquez y desde luego de eso al final este platicando ahí un pequeño refrigerio por ahí a las 8 de la mañana estaba ya el rector el rector llegó una madrugada Francisco López Mena el rector nos sentamos a platicar estaba allí Marcelo Jiménez estaba Mario Chancoyí y entonces nos fuimos a platicar y de repente el rector nos empieza a platicar de que iba a formar el primer consejo social este en Carrillo Puerto un consejo social que solo se forman en donde tenemos unidades académicas Playa Cozumán Chetumán y Cancún pero me dijo lo voy a formar porque aquí vamos con la idea de que el siguiente paso sea crear un campus había aparecido ya la palabra de campus y tuve el alto honor de que me dijera usted va a ser el encargado de empezar los trabajos previos al campus del proyecto por decirlo que fue lo primero que hicimos esto es bien importante también decirlo Jonathan Eliseo porque no es un proyecto es un proyecto bien pensado es un proyecto que tiene una base científica y tiene una base metodológica para hacerlo es así con esto nos dimos a la tarea de conformar un equipo de trabajo multidisciplinario para que y diseñamos una investigación para en tres municipios Morelos de Rio Puerto y Tulum y hicimos trabajo de campo meses después diseñamos el proyecto y que es lo que queríamos saber que nos dijera la gente local que quiere que carreras quiere que universidad quiere esto hay que decirlo así porque no es un no es a capricho no es a capricho no es un campus pensado a la ligera o de manera deliberada se está pensando en la necesidad del contexto y de la región o sea por ejemplo siempre se piensa en una universidad y se piensa en las carreras más comunes abogacía contabilidad responsabilidad turismo administración empresas pero quizá Felipe Carrello Puerto en este caso es lo que está comentando el doctor Eber Felipe Carrello Puerto requería de una especialidad supongo que de ahí se deriva la primer carrera con la que van a arrancar ahora en julio arranca la primera generación antropología social ¿qué es antropología? antropología social es una carrera que permite digamos el concepto es el estudio del ser humano de ahí se deriva la antropología ese es el ser ¿por qué agregarle el social? es digamos una rama de la antropología social porque con todos los cambios que tenemos ahora y con un pasado maravilloso de la cultura maya creemos que es importante formar formar los futuros estudiosos no nada más estudiosos sino que puedan intervenir en los procesos de sus propias comunidades de su propio entorno ¿no? no tiene nada que ver con tratar de que no se pierda la identidad maya ah no por supuesto ¿por qué? cuando hablamos del contexto estamos pensando en que estudiantes de diferentes partes de la región maya y no maya se acerquen puedan estudiar una carrera que los por ejemplo tenemos asignaturas de maya o sea la carrera como tal tiene asignaturas de maya es muy importante la conservación de la rúa materna en algunos yo veo muy interesante esta carrera ojalá y tenga esa visión este le digo obviamente desde mi punto de vista no soy especialista ¿no? Felipe Carrillo Puerto y toda la zona maya en particular tiene gente de muchas partes del país pareciera que para los que no vivimos o no viven en la zona maya creen que solamente hay mayas y muy poquitos foráneos y no hay una comunidad muy grande de gente de Guerrero de gente de Chiapas de bueno obviamente de Incatán por supuesto pero de otras entidades que no tienen nada que ver con la antropología de maya bueno su antropología porque realmente es eso ¿no? la gente en sí el estudio de la gente del indígena maya es muy importante porque de ahí se deriva su cultura sus hábitos sus usos y costumbres y cuando esta gente en esta región maya cuando los mayas de pronto se ven entremezclados con otras entidades con otras culturas es cuando se corre el riesgo de perder la identidad ¿no es así? bueno y hay que defenderla como sea ¿no? a través de carreras como estas a lo mejor ayudan a eso no sé pero la formación la formación bueno haciendo una especie de repaso histórico la educación como tal ha sido desde la colonia un proceso de descolonización o sea un proceso para perder para perder la identidad lengua cultura ¿no? o sea después de 500 años seguimos en ese tema y ahora la educación moderna debe ser todo lo contrario una educación o un proceso formativo que permita recuperar que permita regular que permita fortalecer la identidad entonces podemos hablar de que la antropología social el estudio del comportamiento del ser humano dentro de una sociedad correcto sí 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 ahora por eso es pertinente pensar en una carrera que consiste en el derecho incluso ahora con los grandes macro proyectos como este maya ¿no? como la posibilidad de la apertura ¿no? sí la apertura aquí al mar al mar existe unos caminos no pero otro camino que va directamente a la bahía de la ascensión y los que ya hay y la bahía del espíritu santo es que es que la gente quizás y hablo de Quintana Roo en particular y a lo mejor hasta las mismas autoridades actuales no tienen una visión de cómo va a convertirse Felipe Carrillo puerto y tal vez José María Valencia en una región cosmopolita donde va a haber mucha diversidad de culturas ¿cómo debemos enfrentar ese cambio? ese cambio que se viene ya con lo que acabas de mencionar y está a la vuelta de la esquina el aeropuerto el tren maya etcétera si uno lo ve desde un punto de vista geocultural o incluso geopolítico Carrillo Puerto es el centro que conecta todo conecta la zona de Tricumá la zona turística la zona de la península de Bucatán o sea es un centro por naturaleza histórica y que lo que estamos observando yo pienso que por ahí va a irse por su vida Carrillo Puerto también como un centro académico formativo pero también como un gran centro cultural que lo es que lo es por su naturaleza histórica pero en ese sentido las universidades o la Ucro como tal viene a sumarse a esta diversidad pero también con un sentido de lo que es una universidad un sentido universal donde confluya esa diversidad tú bien acabas de comentar como Carrillo Puerto pero yo diría que Quintana Roo tiene una diversidad cultural pero la diversidad cultural que vela como un valor positivo como algo que nos ha fortalecido siempre y cuando no atende con sus raíces claro el tema es ahí se suma otro elemento como el tema de los capitales las empresas y todo esto que generan si generan empleo pero también generan mucha desigualdad social yo veo países por ejemplo como España a lo mejor tienen algo que ver el ejemplo a lo mejor no corrícame si estoy mal tú vas por ejemplo a la zona donde está Barcelona y ves los letreros en las carreteras donde no solamente el letrero está en español está en catalán por ejemplo y es la identidad de la región de esa parte de España de Europa ¿por qué en México no se acostumbra a eso? este es un buen ejemplo que tú comentas España que es un país multicultural pero también con muchas contradicciones hay que decirlo es un país desde el punto de vista de integración en la comunidad económica europea realmente es un país que se quedó atrás tiene mucho desempleo tiene muchas carencias es un país europeo pero con grandes problemas y nosotros quizás tenemos otras cosas que ellos no tienen pero en el punto este de Cataluña toda la región vasca de Cataluña ha ocurrido un fenómeno muy interesante que entra en contradicción con el Estado español o sea esas regiones autónomas están pidiendo justamente su reivindicación sus autonomías bueno hubo un problema latente hace unos años la separación y eso muestra que se repitió porque ya había habido otro problema y eso muestra también esa intolerancia del ser español hay que decirlo como tal pero ellos defienden su raíz no una intolerancia a no permitirles a estas autonomías reivindicar sus raíces porque tú vas incluso a restaurarte si los menú también está lenta esto que dices es bien interesante cuando juega el Barcelona ustedes observan de repente cuando han habido directores técnicos y al final cuando viene la conferencia de prensa inician hablando en catalán si hablan en catalán y están todos los medios del mundo ahí están y ellos tienen hay una dignidad que le dimos muy bien ahora volviendo al punto de esta carrera ayudará contribuirá a que pueda suceder un fenómeno similar en la región les pongo un ejemplo que eso habla de la pertinencia y hay que decirlo como es ahora estamos tres maestros ya en el campus que hemos dejado nuestros lugares de origen de origen mayo estamos aquí estamos aquí o sea profesores o sea el tema no es un asunto de no es una mental pero es una realidad que estamos viviendo y nosotros creemos que podemos hacer una antropología muy diferente una antropología contextual una antropología que responda a las necesidades pero que reivindique también esos saberes que tenemos aquí la lengua la gastronomía la música o sea no nada más en una figura donde el antropólogo estudie sino también intervenga en ese proceso y que aprenda también ahora que comentamos esto no es algo nuevo ya este Octavio Paz hace muchos años cuando yo Octavio Paz él comentaba en esos famosos diálogos de Octavio Paz que televisa por medio hace más de 20 años yo recuerdo muy bien era relativamente joven y yo viendo la televisión ese tema a mí me impactó mucho porque él reunió a filósofos antropólogos arqueólogos y una de las conclusiones en esa mesa fue que realmente el acercamiento antropológico a los contextos debería ser a partir no de los otros sino de la gente de la comunidad y me acuerdo que utilicé una frase que se me quedó grabada que decía es que las piedras ahí van a hablar o sea eso no ha hablado realmente tenemos estudios de la escuela rusa de la arqueología por ejemplo de la escuela alemana de la escuela norteamericana y eso que significa significa que hay una elaboración académica sobre acercamiento a esos a esos mundos pero esos mundos son nuestro mundo y esos nuestros mundos tenemos formas diferentes nosotros para entenderlo que a lo mejor son muy diferentes a como esos estudiosos lo hicieron la escuela de Luri Norosol la escuela de Linda Schiller en fin no estoy descalificando todos esos aportes científicos lo que estoy diciendo es que tenemos que formar formar desde abajo tenemos que y aprender también con ellos el estudio del ser humano es algo elemental para todo lo demás en su aspecto social obviamente y esta carrera supongo que va a venir a aportar eso precisamente como son los mayas como es la gente que no es maya pero que está aquí como se correlacionan me imagino que como interactúan como interactúan dicen por ahí que nadie es profeta en su tierra pero vemos que pues prácticamente vienen siendo la oveja negra de esa situación porque de carrillo puerto y tener el alto honor de iniciar aquí la apertura de un campus de la máxima casa de estudios que vendría a ser ahora entonces no es la oveja negra es la vaca sagrada es la vaca sagrada no voy a pensar otra cosa pero si de verdad esa apertura de un campus de la máxima casa de estudios y sobre todo que caiga en manos tuyas en manos de una persona de Felipe Carrillo Puerto yo creo que es un gran orgullo para ti pero también para nosotros como carrillo portense sinceramente Eliseo de esto que dices ha pasado algo muy curioso la gente de carrillo puerto ha tenido una actitud muy generosa muy generosa hacia el campus hacia nosotros lo vemos ahora en las redes por ejemplo para mi es una sorpresa agradable ver que el carrillo puerto está muy comunicado pero muy comunicado a través de las redes y me da mucho gusto por ejemplo en el campus el personal que tenemos que ha sido contratado también de apoyo de carrillo puerto un día se me acerca la señora que trabaja con nosotros y me dice es que usted lo vi en el facebook entonces yo estoy aprendiendo también cosas porque aunque salí de carrillo puerto que me tuve que ir porque no había que estudiar había que estudiar no había espacios también decir yo me formé en la universidad muy orgulloso de haber cursado antropología social luego estudié fuera pero mi formación mi formación fundamental es en la UCRO y pienso que es una forma de como nuestra universidad ha formado y que también es un mensaje a la sociedad de que la máxima clase de estudios ya tiene un capital humano muy importante y que es el momento de también ir haciendo esa transición generacional ¿por qué? porque esto debe mostrarse en todos los ámbitos todos los campos ¿no? tanto de la vida pública de la vida social de la vida académica de la vida cultural y eso ya lo estamos viendo por ejemplo yo observo en otras universidades a colegas que se formaron en la UCRO por ejemplo entonces ya la UCRO que por cierto cumple su aniversario el 32 aniversario estamos de festejos nosotros hoy es 24 de mayo este programa es grabado pero para dejar el antecedente de los productorios el 24 de mayo yo años son los años ¿cuántos años son? 32 32 años Miguel Borjo Martín el exgobernador Miguel Borjo Martín porque en fondo inicia la universidad de Quindana Rota pero hay antecedentes ¿no? ¿no hay parte de eso? si fíjate que bueno hablando de el doctor Miguel es un hombre visionario ¿no? visionario en muchos sentidos ¿no? todo el tema cultural que se desarrolla en su periodo los museos Quirozuco Felipe Carrillo Felipe Carrillo el museo el museo de la cultura maya hay que decir por ejemplo el museo de la cultura maya en Chetumal este fue desarrollado y ideado por un museógrafo Ike Larrauri que era uno de los museógrafos más importantes del mundo si nadie lo sabe entonces o sea sentó los precedentes culturales y académicos o sea ese legado que ha dejado el doctor me parece fundamental porque seguimos todavía ¿no? la universidad ha crecido y todo pero partió de algo ¿no? de la personalidad del doctor Jorge y su esencia ¿qué tiene? ¿qué tiene? pues yo tengo el privilegio de conocer a su hija también conocerlo a él hace unos años por ejemplo me tocó convivir en una fonda en José María Morelos ¿no? y creo que hay que tener un sentido de aprendizaje permanente porque uno iba aprendiendo de manera oral con la experiencia nos contaba además con la sencillez ¿no? que también yo creo que eso es parte de debe ser un principio pedagógico para todos ¿no? la universidad debe ser también ese principio pedagógico de de que los académicos los trabajadores tengan un sentido de aprendizaje mutuo con los alumnos o sea aquí va un principio también que creo que es muy importante las universidades tienen que ser comunidad o sea la universidad debe ser parte de la comunidad y la comunidad también va a ser universidad o sea las universidades tienen que salir y este el hecho que aperturemos un campus en Carrillo Puerto es histórico es icónico es fundamental es importante ¿por qué? en el 1993 líderes mayas de Carrillo Puerto le solicitan al gobierno en su momento la creación de un campus en Carrillo Puerto un campus de la UCO y por ejemplo hoy me reuní con el comisario de Gidal Elías Elías Bécito me reuní con él y estuve platicando de 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 cómo fíjate cómo los mayas los ejidatarios consideran también importante dejar patrimonio para el futuro patrimonio porque obviamente todas esas propiedades tienen un valor económico ¿no? y interés hay un predio destinado ¿no? si te quería ahí soy y me querían también es que inicia las actividades del campus en un edificio que no es precisamente de la Universidad Autónoma de San Arroyo no es sin embargo yo creo que hubo disposición ahí de las autoridades federales municipales y estatales también para poder este signar los convenios necesarios para que niye empezar a funcionar ¿no? he entendido que la consecución de todo el equipamiento es a cargo de la Universidad de Quintana Roo sí qué bueno que este comentario Eliseo hay que decir que la historia del desarrollo de los campus de la Universidad de Quintana Roo se van repitiendo la Ucro inicia cuando inicia lo puedo decir porque yo soy de esa generación tomábamos clases en la Canaco en Chetumal en la Biblioteca Rojo Gómez en la Casa de la Cultura teníamos una éramos itinerantes ¿no? íbamos a tomar la clase porque no había un edificio ¿no? así iniciamos y al cabo de dos años se inaugura el primer edificio que no es obviamente lo que es el campus de Chetumal y así iniciamos ¿no? a mí me tocó incluso me acuerdo muy bien que nos dijeron aquí va a ser su salón primero hay que lavar hay que ir a echar la escoba y luego subir la silla ¿no? hicimos eso también se me olvida era un alumno de no sé es histórico también me tocó esa parte y los demás campus tuvieron su historia iniciaron el Cancún hizo con su propio edificio el Cancún hizo con su propio edificio aquí está pasando lo mismo con mucha diferencia porque afortunadamente como bien dices son instalaciones preciosas las tienes que ver las tienes que ver porque pues es un diseño arquitectónico moderno pero bueno hacemos un reportaje especial incluso por ejemplo el estilo está hecho con sucum pero no son propias las instalaciones es un comodato hay un premio destinado aquí de 22 hectáreas si no algo así de 22 hectáreas que está aquí cerca de la unidad habitacional pero aún no tienen el presupuesto bueno lo que ya existe en este momento ya tenemos lo concreto que es el campo el lugar ya tenemos la apertura del consejo universitario y toda esa parte incluso la carrera de antropología tuvo que tener eso es importante también decirlo independientemente que hicimos un estudio en campo esta carrera tiene un estudio de factibilidad un estudio de partenera ¿cómo se da el hecho de que lleguen a la conclusión de que esa carrera es la que se necesita Felipe Carrillo ¿cuáles son los pasos que se dan? se hizo ese estudio en campo se hizo el procesamiento de esta información y con base a eso se empiezan a delinear como líneas de resultados y entre ellos apareció el tema cultural la reivindicación de la cultura la lengua y entonces se hace un análisis de que carreras pueden ser pero hay un proyecto por ejemplo a futuro para que la primera generación de este campus tenga trabajo en esa materia el campo laboral el campo laboral bueno hay que decir que la antropología social está en las 10 carreras nacionales más importantes pero aquí no hay una secretaría que le dé trabajo a los jóvenes todavía se hizo también en los estudios se hace un estudio para ver la percepción hemos encontrado por ejemplo que en el sector educativo la docencia para seguir enseñando la investigación eso es lo máximo de la investigación la investigación también el tema del emprendedurismo también es muy importante fíjate que interesante ahorita que comentas este tema la antropología se ha diversificado y por ejemplo ahora tenemos antropólogos en en las fábricas de automóviles por ejemplo cuando ellos observan justamente no solamente la parte técnica y tecnológica sino la parte social les pongo un ejemplo yo leía el caso de una marca de automóviles donde los antropólogos observaron en donde el conductor ponía las llaves y el vaso y entonces haciendo entrevistas se dan cuenta que decían los usuarios no tenemos una de las ni dónde dejar las llaves un lugar dentro del carro lo que dice el antropólogo es hacer ese estudio es la observación la documentación y dice bueno esto es lo que le sugerimos a nuestra empresa automotriz adicionalmente a todo todo el equipo de ingenieros que diseñan hay algo que falta que no están que ellos están observando que incluso esa diferencia se refleja en mayor venta de autos por ejemplo claro es muy interesante el tema cuando se ve la perspectiva en la necesidad social y creo que viene muy adopt implementar esta carrera en el liceo porque con el desarrollo inmediato que ya va a tener Felipe Carrillo Puerto va a hacer falta gente con conocimiento de esta índole para poder quizá orientar al gobierno hacia acciones incluso la creación de dependencias o cambios de actitudes en las mismas dependencias que respondan a la nueva demanda social fíjate que importante es la aclaración saber nosotros el proceso que se sigue para llegar a la conclusión de que esta carrera debe ser la que se imparta en la universidad porque bueno existen comentarios de la gente que no sabe un servidor a lo mejor de que digas bueno es que antropología social mira no te parece que deba haber otra carrera y todo pero de verdad amigos y amigos es súper importante saber todo el procedimiento que se sigue hasta llegar a la conclusión esto es lo que se dice ya tienen alumnos estamos esto es una excelente pregunta la convocatoria oficialmente salió el viernes este viernes pasado precisamente por todo ese proceso que tuvimos viernes 19 de mayo la convocatoria la convocatoria de los demás campus salieron en febrero nosotros tenemos un handicap ahí de tres meses pero te digo algo estamos con mucha seguridad de que ya vamos a ir caminando bien por ejemplo el lunes llegó una madre de familia de Chonghub llegó y dice mi hijo y quiero que mi hijo estude aquí bueno ya está haciendo el proceso ayer llegaron dos manos de familia también para preguntar una su hijo todavía no termina pero la otra ya y ya están o sea yo veo que no vamos a tener problemas la comunidad lo ha recibido muy bien pero adicionalmente estamos llenos las comunidades cuando tendrían digo porque si inician en julio en agosto arranca la primera en agosto empieza en agosto cuando tienen como fecha límite para saber ya cuantos fines de junio y solamente va a ser esa carrera por el momento esa carrera pero tenemos ya un diplomado nosotros el 12 de mayo arrancamos con un diplomado que se denomina intercultural y cultura maya los sábados sábados viernes y sábados y este diplomado es bien interesante porque tiene dos objetivos uno que la población pueda tomarlo en un proceso de profesionalización y dos tiene la opción de titulación para estudiantes egresados de humanidades y de antropología y social tenemos 40 estudiantes que están tomándose diplomados también en línea y 20 que están presencialmente que son los paisanos de carril la verdad la verdad es que es una labor británica porque piensas una carrera pero la función no es tan pequeña como parece aunque sea una carrera mira que bueno que lo señalas porque desde mayo del año pasado hemos estado bueno arrancamos ahorita te comento en agosto tendremos otro diplomado historia de guitarra historia de guitarra estamos y ya la vamos a ofertar como una un diplomado de extensión que lo puedan tomar funcionarios gente profesores es muy importante yo creo que de los profesionistas que habemos aquí en el municipio muchos quisiéramos seguir aprendiendo los diplomados las maestrías etcétera y si el campo nos da esa apertura yo creo que lo hemos aprovechado adicionalmente hoy son las están audicionando la profesora una profesora Lilian de del campus del Carmen llegó con su equipo de trabajo hoy y mañana en nuestro campus Carriopuerto están audicionando músicos porque este año tenemos a la orquesta típica de Xbalamá la primera orquesta típica no solamente de del Carriopuerto pero de todos los campos va a estar aquí en Carriopuerto vamos a creer la primera orquesta típica de verdad que comentábamos que este medio digital de verdad que es muy importante y le llega muchísima gente y y muchos de los amigos de las amigas que pudieran a través de ellos conectarse con ustedes saber de todo lo que ofrece el campus Felipe Carriopuerto de la Universidad Autónoma de Quintana que bueno que comentas eso el liceo porque aprovechando este medio invitar a todos los jóvenes que quieran estudiar en la Universidad Social físicamente estamos en la colonia Infonavit Marguerra Nueva y en la calle 53 que está el domo que está el edificio del campus municipio de Felipe Carriopuerto municipio de Felipe Carriopuerto estamos ahí de 8 de la mañana a 5 de la tarde y se puede acercar con nosotros y hacer todo el proceso los vamos a acompañar de principio así y además decir que va a ser una carrera en donde solamente van a pagar la inscripción 400 pesos y toda la carrera va a ser gratuita en costo o ya no hay pretexto y has pensado en otras carreras a corto y mediano de clase si hay planes por ejemplo tenemos lista ya o sea más bien avanzada la carrera de la licenciatura de lengua y cultura maya enseñanza de lengua y cultura maya excelente de lengua maya pero no sé de lengua maya es una carrera innovadora como tal no existe en todo el país no existe existen otras carreras como lengua y cultura pero esta es específica y que fue asesorada también con asesores externos por ejemplo en el estado de México se está trabajando para la creación de la universidad de las lenguas indígenas que es un proyecto del actual gobierno y recibimos el asesoramiento del director académico de esa universidad que es el doctor Silencio Eugenio Chel un magista lingüista también mayablante nos ha asesorado y conformamos un equipo de más de 45 o 50 personas para desarrollar también esa licenciatura ya la tenemos lista y yo creo que esa podría ser la siguiente licenciatura que se desarrolló bueno usted casi está por agotarse el tiempo en base a lo que comentabas hace un momento ojalá nos dieran la oportunidad de ingresar a las instalaciones hacer unas tomas de ahí para que nuestra gente un buen reportaje y que conozca si ya hubiera algunos alumnos inscritos poder citarnos para que para poder tener su impresión de que es lo que sienten que es lo que perciben de esta carrera y de este nuevo campo no están invitados con ustedes el liceo el liceo nos vistió en la mañana pero que puedan estar fue inaugurado hace unos días el 12 de mayo el 12 de mayo tiene mucho este estuvo por aquí el rector el primero tenía que estar él no puede faltar pero que sentimiento tiene el doctor Eber Canón Góngora de que no hayan estado las autoridades principales del poder ejecutivo en el estado la gobernadora y la presidenta municipal así con mucha honestidad realmente yo estoy seguro que van a estar porque en realidad se aperturaron lo que se aperturó fue la parte académica no se ha inaugurado el campo no se ha inaugurado el campo el campo no se consideró que era una inauguración del campo no lo que se hizo fue porque arrancábamos el diplomado el 12 de mayo entonces se hizo una una actividad académica académica se invitó también a la población para que estuvieran ellos porque arrancábamos ya tenemos ya las fechas encima pero como tal el campus se va a inaugurar yo estoy seguro con la gobernadora no hay fecha todavía no hay fecha pero eso es lo que sigue tenemos que hacer una fiesta una fiesta también bueno también decir con toda la ciudad la presidenta municipal no es tierra maya pues una buena si si ya de verdad de verdad entonces claro porque venía todo esto esta serie del diplomado también tenía que entrar en funciones ya la parte académica y la parte administrativa porque no es nada más decir que ya aperturamos implica todo el proceso pensando lo que va a seguir académicamente los enlaces con los vecinos de Chetumal la creación de los sistemas es todo trabajo y ustedes han de pensar que el doctor Ever Canull tiene una playera del CRIO de Guns N'Rose no 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 miren que bonita playera pongan que bonita playera pongan que bonita playera nuestra región ADN mira yo que bueno que lo señalan porque yo estoy convencido de que la simulación es mala estamos cuando tenemos la camiseta puesta la mandaste a hacer te la regalaron donde la contaste esta me la regalaron pero son de las camisas que hace este gran artista que es Pac-Boy son las camisetas que Pac-Boy que que él hace que o sea que él comercializa él diseña y este y para mí es un lujo es un lujo sí 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 entonces es un honor tener una camisa de él por cierto que lo vi en Zula este sábado y yo fui le pedí una foto porque creo que es uno de los artistas icónicos no solamente de Carriopuerto ya internacionalmente a eso le invita bueno le invita usted para estaría bien para el día que hagamos el reportaje ahí en la universidad hablé con él con Pac-Boy y le dije a ver si vas a echar una plática cuando estén los muchachos ¿no? le dijo que sí ahí podríamos armar algo claro para que usted Pac-Boy que lo conozca porque además él es icónico se la pasa viajando está en Estados Unidos Europa Latinoamérica ya estábamos conciertos estamos conciertos no pues Eliseo la verdad es que qué orgullo que la universidad autónoma de Quintana Roo se haya fijado en un nativo Felipe Carrioportense para abrir su campus y que además lo haga de una manera también visionaria educativa académicamente con esta primera carrera de Antropología Social en donde seguramente van a poder incubar así se le dice también coloquialmente incubar alumnos que van a ser muy útiles para el futuro de esta región por la evolución que ya está en puerta o sea que ya es inminente ¿no? definitivamente lo que tenemos en puerta hay que enfrentarlo de diversas formas ¿no? y la preparación académica de nuestros jóvenes es algo sumamente importante y que de verdad celebramos nosotros el hecho de que ya tengamos el campus de la máxima casa de estudios ¿no? recuerdo en los años de 70 o sea a lo mejor no había todavía nacido pero en 1972 73 que la única institución de nivel medio superior era el CECIT el CECIT que estaba aquí precisamente en la avenida Santiago Pacheco y muchos tuvimos la necesidad de irnos a estudiar ¿no? ahora con esa facilidad que hay para estudiar no hay pretexto para no hacer de verdad es increíble como de de Felipe Carrillo Puerto que que era cuando gobernó Sebastián Canulta Mayo al Felipe Carrillo Puerto que era cuando gobernó Pedro Cruz Quintana incluso tú Eliseo Baena al Felipe Carrillo Puerto que hay ahora que existe ahora con María Hernández muchos no tienen la menor idea de lo que va a suceder en el Felipe Carrillo Puerto a un puerto plazo yo no digo tres años porque la verdad es que aunque si va a evolucionar muy rápido en seis años esto ya no va a ser el pueblito que consideran muchos el crecimiento va a ser una ciudad desarrollada y obviamente su intercultura se va a notar y es ahí donde las academias tienen que hacer su labor para que la identidad se siga arraigando con ese tipo de carreras para que la identidad siga recuperándose y que y que los valores humanos obviamente sean el precepto para las nuevas generaciones rescatarlo hemos perdido mucho yo considero Jonathan que ha habido yo le llamo así un divorcio entre el hogar la casa y la escuela tenemos que conjuntar esfuerzos desde nosotros en la casa como padres de familia y los maestros en las escuelas para que de esta manera podamos rescatar parte de los valores que se han perdido hoy por hoy nuestra sociedad se torna un tanto difícil pero pues rescatable y que mejor con este tipo de acciones que vienen a ayudar de manera impresionante y que mejor que sea con alguien que trae bien puesta la camiseta con orgullo para Felipe con usted que no viene preparado imagínate se viene preparado o sea no sabía que hoy iba a estar platicando con Jonathan pero ese es el si porque la verdad dice uno de mis amigos que para hacer hay que parecerlo entonces cuando el rector Francisco López Mena me invita a venir a Carriopuerto no lo dudé porque creo que pues eso no no tengo dos hijos dos hijas tu mejor legado va a ser este claro va a ser tu mejor legado estoy yo realmente a lo mejor mi tucha aquí lo dejaron él es el doctor Eber Canul Góngora director del campus de la Universidad Autónoma de Quintana Roo en Felipe Carrillo Puerto su ciudad natal tuvimos el gusto mi compañía Beliceo Baena Adame gracias gracias de verdad mi reconocimiento mi admiración de verdad mi agradecimiento por permitirnos esta charla muy amena de mucho valor para nuestra gente para nosotros y pues también agradecer al licenciado Francisco Javier López Mena rector de la Universidad Autónoma de Quintana Roo el que nos ayude de esta manera teniendo un campus de la máxima casa de estudios en Felipe Carrillo Puerto gracias doctor no al contrario gracias a ustedes porque pues hay que compartir todo lo que está pasando en Carrillo Puerto tú bien lo dices Carrillo Puerto sin lugar a dudas es el centro neurálgico de mejores cosas que van a suceder sin duda muchas gracias nuevamente a ustedes esto fue Mesa Política Centro Maya Quintana Roo un saludo Jonathan Lutrana en nombre de Grupo Contrapunto Cancún Channel Contrapunto Noticias y Chacumal hasta la próxima y Chacumal y Chacumal